Hola, Dios les continúe bendiciendo, soy Eddie Drex y en este video les voy a enseñar a como tocar la güira y los coros venticostales. Lo primero que tiene que hacer es marcar el tiempo, el ritmo. Ejemplo, luego que marquemos el tiempo entonces comenzamos a hacer el movimiento aquí, que es este, lo vemos en el ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por este video y les recomiendo que también lo compartan. ¡Adiós!